Queridos amigos de Católicos Activos, nuestra fe debe estar en movimiento. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, a la hora que vean esta entrevista. Gracias por seguirnos en todas nuestras redes sociales. Les saluda Alexander Tejero en esta entrevista junto a la ayuda técnica de Daniel Peña. El día de hoy vamos a hablar con el doctor David Altamirano, quien es neurólogo. Vamos a hablar sobre un tema que a medida que avanza la edad nos preocupa, el olvido, o también puede ser conocido como la pérdida de memoria. Este puede ser un síntoma de disfunción cerebral. Es uno de los motivos más frecuentes de consulta, especialmente en personas de edad avanzada. A veces los miembros de la familia notan e informan de la pérdida de memoria. La mayor preocupación para el paciente, los familiares y el médico, suele ser si la pérdida de memoria es el primer síntoma de la enfermedad de Alzheimer, una forma progresiva e incurable de demencia, un tipo de trastorno del cerebro. Los pacientes con demencia han perdido la capacidad de pensar con claridad. Por lo general, si el paciente es lo suficientemente consciente de su pérdida de memoria, como para estar preocupado por ello, no sufre de una demencia precoz. Pero para que nos dé más detalles, hablemos con el doctor David Altamirano, a quien le tenemos buenos días y a quien le empezamos preguntando cómo funciona nuestro cerebro, las los tipos de memoria que tenemos. Muy buenos días con todos. Los tipos, diferentes tipos de memoria que tenemos son memorias del trabajo, por ejemplo, memoria episodica y memoria semántica. Para explicarles un poquito mejor el asunto, memoria de trabajo sería la situación en la cual nos da un número de teléfono. Por favor, dame llamando a tal número de teléfono a tal persona. Entonces uno capta el mensaje, le registra el mensaje y después evoca nuevamente el número de teléfono. Esa es una memoria de trabajo. La otra que es memoria episodica es la memoria en la cual, ¿qué hicimos, qué desayunamos ahora? Por ejemplo, ¿qué merendamos el día de ayer? ¿Qué hice en la mañana de ayer? Es decir, es episodica, es un momento que nosotros, momento reciente en el cual nosotros nos desenvolvemos. Y la memoria semántica, la memoria almacenada, es toda la memoria que corresponde a eventos pasados. Donde me gradué en el colegio, ¿qué compañeros tenía yo en la escuela? ¿Qué me gustaba hacer cuando tenía catorce años? Etcétera, etcétera. Esas son memorias que son realmente los distintos tipos de memoria. Y según eso se puede ir determinando a qué nos está pasando en la vida real y cosas de esa naturaleza. Gracias, doctor. Y bueno, y cuando hablamos de olvido o pérdida de memoria, ¿a qué memoria se está afectando? Ya, es muy buena tu pregunta, pero la memoria que se afecta generalmente es la memoria episodica, ¿no? Pero también tiene que ver con la memoria, la memoria de trabajo. Pero la memoria, digamos, la memoria semántica, la que queda en el disco duro, como se suele decir, esa generalmente no se afecta, no se afecta, nos recordamos de muchas cosas de nuestro pasado, pero el presente mismo, la acción, el aprendizaje, el realizar actividades que nos puedan guiar en ese instante, no podemos realizarlo muy bien si no nos recordamos del nombre de las personas, o dónde dejé las llaves del carro, o a qué vine yo a entrar en mi departamento, qué venía a hacer, etcétera, etcétera. Esos son deterioros de de la memoria que se pueden ir dando a corto plazo. También se puede determinar la memoria como corto plazo y a largo plazo. El de corto plazo es el que se afecta más en las patologías estas que son alteraciones de la demencia mismo en sí, ¿no? Lo que se tiene que llevar a cabo es que nosotros debemos comprender que tenemos un envejecimiento excelente. El envejecimiento excelente quiere decir que vivimos realmente muy bien en cuanto a la memoria, en cuanto al discernimiento, el pensamiento, el juicio, el razonamiento, etcétera, etcétera. Y hay personas de esa naturaleza, claro que lo hay. Después vendría un envejecimiento normal, los olvidos por la senescencia, por la edad y esas cosas. Eso es un olvido funcional. Pero ¿qué quiere decir esto? Que se retarda un poquito más, pero sí llegamos siempre a concordar la realidad de las cosas. Entonces ese detalle que se va olvidando poco a poco, ese es una fisiológico. Pero si es que existe ya un deterioro subjetivo. Esto también es importantísimo, el deterioro de memoria subjetivo. ¿Qué quiere decir el deterioro de memoria subjetivo? Quiere decir que me olvido las cosas y solo yo me doy cuenta que me estoy olvidando. Solo yo me doy cuenta que me olvidan las llaves y me olvidé tal cosa y yo me voy en digamos dirigiendo todas mis situaciones personales a que me estoy realmente olvidando las cosas y busco la ayuda médica, ¿no? Entonces deterioro cognitivo subjetivo se llama eso. Y después se evoluciona un deterioro cognitivo mínimo. El deterioro cognitivo mínimo también es una afectación, pero que ya podemos darnos cuenta mediante los test neuropsicológicos que empleamos para el tal efecto, nos damos cuenta realmente de que estamos en un deterioro cognitivo mínimo. Es decir que si hay alteración ya por escrito, objetivo, ya no es subjetivo, ¿no es cierto? Después de este deterioro cognitivo mínimo pasamos a lo que se determina realmente una demencia, ¿no? Y la demencia puede ser de memoria afectando más otros campos también, no solamente la memoria, sino otros campos que están asociados como el juicio, el razonamiento, la abstracción, el cálculo, etcétera, etcétera. Entonces ya se produce una memoria y la demencia tiene varias etapas ya en el proceso real. Entonces sí podemos distinguir que es una, digamos, que hay un envejecimiento súper normal, excelente. Hay otro envejecimiento que es normal. Hay un deterioro cognitivo subjetivo que nosotros nos damos cuenta, el deterioro de memoria mínimo, que después pasa a ser demencia, la demencia de Alzheimer, muy probablemente, porque hay diferentes tipos de demencias, ¿no? Eso es lo que podría decirse. Sí, doctor, perfecto. Lo que entiendo, así como para resumir, es que hay dos formas o dos maneras de que nos podemos dar cuenta de que estamos perdiendo la memoria, ya para perder la memoria. El primero es que el subjetivo, ¿no? Que uno mismo se da cuenta de que está perdiendo la memoria. El otro es el mínimo cuando ya los demás también ya se dan cuenta de que algo nos pasa. Y justamente para eso, doctor, quería preguntarle, ¿cuáles son las causas más frecuentes para que esto ocurra, aparte de la edad? Las causas que puedan suceder es que nosotros estamos viendo un proceso realmente muy importante en la medicina. Los avances de la medicina son realmente geniales en cuanto, por ejemplo, a determinar si es que existe o no existe cura para la diabetes. Antes teníamos pensado que la diabetes era incurable. Ahora se sabe que hay métodos para curar la diabetes. Lo mismo sucede con la hipertensión arterial. La hipertensión arterial era definitivamente todo un tope que era irreversible ya. Pero sí se ve que se puede revertir. Lo mismo sucede con la memoria y esas cosas que ahora hay, digamos, manejando los factores de riesgo. Puedes tú prevenir la situación de esta manera en los olvidos. Puedes manejar los olvidos cuando estás deprimido, ansioso y situaciones de esa naturaleza. ¿Qué es la depresión? Por ejemplo, la ansiedad y la depresión es un factor de riesgo para que se pueda producir la demencia tipo Alzheimer, cosas de esa naturaleza. Pero entonces hay medicamentos que pueden disminuir la progresión de la enfermedad, pero no es todo, no es totalmente la situación. La 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 dieta, la dieta es muy importante, la dieta, la dieta generalmente es mediterránea, han últimamente salido dietas de redeco que se llaman. Esas dietas también influyen muchísimo en la en la particularidad del funcionamiento cerebral de la sinapsis y que no se produzca la apoptosis, que quiere decir muerte programada ya de las células de tipo nervioso, pero el manejo de los factores de riesgo son muy importantes. ¿Qué quiero decir yo con factores de riesgo cardiovascular, por ejemplo? Que se maneje muy bien la diabetes, que se maneje perfectamente la hipertensión arterial, la tiroides, la obesidad, todo eso se va influyendo en la parte de la memoria, más el manejo también de la depresión, la ansiedad, como habíamos hablado. Esas son las para prevenir la enfermedad, para disminuir el progreso de la enfermedad, el progreso de la enfermedad tenemos la medicina que no nos ayuda totalmente, pero si es evidente que se debe dar a determinados pacientes para detardar un poquito la población, porque se supone que son seis meses, ocho meses, a veces exageradamente un año, dos años, que puede disminuir el progreso de la enfermedad, de la memoria, de la memoria. Ahora, ahí me dije, ahí la situación especial, para poder uno distinguir preclínicamente, esto es muy importante, preclínicamente, antes de que nos dé este deterioro subjetivo, el deterioro cognitivo mínimo y la demencia, antes de eso mismo, ya podemos determinar si el paciente va a ser portador o no portador de demencia. ¿Cómo lo hacemos? Ahora hay estudios muy serios de la tomografía de emisión de positrones, de la resonancia magnética nuclear, del líquido cefalorraquidio, estudiar las proteínas beta-amiloide, las tau fosforiladas, las tau total, esas circunstancias y sobre todo el volumen del hipocampo, el volumen, esas circunstancias son muy especiales para nosotros podemos darme cuenta antes mismo de esa situación y ahora ha llegado ya, está a nivel, incluso aquí en el país, desde hace un año más o menos, y hay estudios de sangre, ¿no? Hay estudios de sangre para determinar cuánto tenemos de beta-amiloide, cuánto tenemos de las proteínas tau fosforiladas totales y que podemos hacer un marcaje realmente si es que voy a tener, si es que yo tengo parientes, el con el APO E4, el APO E4 es un, genéticamente se puede determinar el APO E4 y según el APO E4 podemos determinar si es que estamos más tendientes a hacer demencia del segmento o no, o no, o no le tenemos tanta tendencia, etcétera, la presidilina uno, la presidilina dos, todo eso es un estudio genético que nos puede ayudar a determinar precisamente preclínicamente que estamos asociando esta cosa, ¿no? A esta situación. Doctor, me ha llamado muchísimo la atención que la, tanto la depresión como la ansiedad también son factores para que causen olvido, ¿no? Y ese olvido que nos lleva a la demencia. Eso significa, doctor, que no hay edad para que las personas pues puedan padecer de, de, no sé si llamarle enfermedad, de olvidar, de tener demencia, no existe una edad. Y segundo, cuando, ¿en qué momento deberíamos ir al médico, al profesional para consultar si estamos pues perdiendo la memoria y nos puedan hacer estos exámenes genéticos? Ya, lo más especial es de que la depresión, por ejemplo, ha sido muy bien estudiada al respecto. La depresión puede causarte olvidos y dentro de la determinación de los cánones según el DSM-4, DSM-5, etcétera, que nos dan las pautas necesarias para poder determinar qué mismo es una depresión. La depresión se caracteriza también por la situación de olvidos. Pero, ¿qué debemos nosotros tener en cuenta? Que la depresión puede llevarnos a un deterioro, ser factor de riesgo, así como lo es la diabetes, por ejemplo, así como lo es la hipertensión arterial. Toda esa situación nos puede llevar a cambios de la memoria y deterioro mental. ¿Cuál es la, la significancia entre lo que es olvidos así, llamémosle unos olvidos clínicos y unos olvidos, y olvidos ya de, 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 de dimensión. Cuando se alteran las funciones mentales superiores y nos obliga a cambiar en nuestro esquema de vida, de tipo familiar, de tipo personal, de tipo profesional, nos vamos olvidando las citas, nos vamos olvidando cómo nos vamos a, qué vamos, qué teníamos que hacer, etcétera. Eso se va programando, esa situación. La depresión también construye mucha apatía, mucha situación de irritabilidad, muchas veces el sueño cambia también, el sueño también es muy importante en la, en la situación como factor de riesgo. Entonces, mucho se está estudiando si la depresión es la causa o es factor de riesgo para la, la demencia, o la demencia también puede causar depresión. También se da al revés, ¿no es cierto? Que la de, la, la demencia te causa depresión, te causa ansiedad, te rota malestar psíquico. Entonces, eso también se tiene que tomar muy en cuenta. ¿Cuándo acudir donde el médico? El médico, cuando uno tiene la deterioro cognitivo, o deterioro, mejor dicho, de olvido subjetivamente, y uno va donde el médico, parece ser que esos pacientes que tienen conciencia de sí mismo, de que están olvidándose, y que ellos van en busca del médico, son los que mayor porcentaje, no, no, no se desarrolla una demencia. Más bien los pacientes que dicen, no, no, no me olvidó, no es que me estoy olvidando, no es que estoy negando mi propia percepción. Esos pacientes van cayendo, 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 y van determinándose que esos pacientes tienen más relación con la demencia del Scheme. Entonces, la, la situación de, de ir donde el médico, sería más bien desde el punto que uno, uno siente la necesidad de ir, la familia puede ya sentir la necesidad de que se están olvidando las cosas, pero cuando la familia siente que se están olvidando las cosas, es que ya está un poquito más avanzado la patología, ¿Verdad? Entonces, esa es la situación. Y el control de los factores de riesgo y las comorbilidades, porque si tienen antecedentes de trauma craneales, otra característica de síndromes postraumáticos, cosas de esa naturaleza, hay múltiples enfermedades relacionadas con la parte esta de enfermedad del sistema metabólico. Entonces, si están obesos, si están con tiroides, etcétera, etcétera, se puede alterar también la parte mental. Y entonces, todo eso tendría que hacerse ver definitivamente con el médico, chequear sus factores de riesgo, chequear su dieta, su guía nutricional, y chequear la parte de regularidad. Gracias, doctor. Bueno, estoy revisando y otras, otros factores que también causan la pérdida de memoria, por ejemplo, es la hidrocefalia normotensiva, cuando hablamos de un exceso de líquido alrededor del cerebro, también hematomas subdurales, acumulaciones de sangre bajo la capa externa de la membrana que recubre el encéfalo, cuando nos damos golpes, por ejemplo, el hipotiroidismo, que ya hablaba el doctor, la glándula tiroidea poco activa, y también, por ejemplo, el déficit de vitamina B12. Doctor, ¿qué pasa cuando nuestra pérdida de memoria, el olvido, es por estas causas? Ejemplo, los golpes. Sí, muy, muy buena, muy buena tu pregunta, porque lo primero que tenemos que hacer, los médicos que conocemos y dominamos el tema, es importantísimo determinar si esta alteración de la memoria o demencial deteriora de la mente, todas esas circunstancias, tiene que ver con enfermedades reversibles o no reversibles. Es una pregunta que tenemos que hacernos siempre. Esto puede revertirse o no puede revertirse, y es lo que le interesa realmente a la persona mismo y a los familiares. Esto puede revertirse. ¿Qué quiere decir eso de, si yo encuentro una causa que que produzca estas alteraciones, entonces, eso sí se podría revertir. Hay algunas causas que no se pueden revertir, ya que son las neurodegenerativas. Eso se va degenerando, 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 aunque ahora ya hay interesantemente vacunas para Alzheimer, ¿no? Hay vacunas para Alzheimer, pero yo creo que eso va a estar en un año, a tres años, va a haber, existir esas circunstancias ya a nivel mundial, porque ya están haciendo eso en España, en Alemania, en Inglaterra, etcétera, etcétera, en Estados Unidos. Todas esas cosas están haciéndose ya definitivamente. Pero nosotros tenemos que distinguir si es que son realmente reversibles o no reversibles. Y también tenemos que, la segunda pregunta sería, sería esto de demencias corticales o subcorticales o cosas de esa naturaleza. Porque si nosotros tenemos, por ejemplo, si tenemos un trauma de cráneo, el trauma de cráneo en los boxeadores, porque en los boxeadores se golpean, se golpean. Casos, ahí también fue existido después de años y años de golpes en la cabeza, o lo que se llama los golpes de la cabeza por deporte. Ese tipo de deportes nos van golpeando, golpeando la cabeza y nos van deteriorando mentalmente. Se va creando la apoptosis y se va creando la necrosis y va produciéndose un proceso inflamatorio y de distinta naturaleza. Entonces, los traumas transición. Si tienes después de un trauma un hematoma, hematoma subdural. El hematoma subdural generalmente va teniendo, comprimiendo, comprime, comprime, comprime el cerebro. Deteriora la memoria, deteriora el hablar, deteriora muchos factores. Te da hemiparecia, te puede disminuir la función del brazo, de la pierna, por un golpe. Entonces, si tú te haces una tomografía y le encuentras el hematoma, es otra cosa, ¿no? Retrenas el hematoma y se sanó, ¿no? Eso es lo reversible, ¿no? Lo mismo es la vitamina B12. La vitamina B12, tú le haces el examen. Le encuentras que la vitamina B12 está muy abajo. Le haces la reposición intramuscularmente y le haces la reposición vía oral también. La situación, entonces, podría disminuir el proceso y revertir el proceso. Lo mismo sucede con la tiroides. La tiroides también puede componerse casi totalmente. Pero hay otras patologías que yo te decía, subcorticales, que quiere decir que no está tan dañada la corteza, la corteza misma en sí, pero siempre está dañada. Pero la subcorteza, como podría decir la correa alejante, el Parkinson, etcétera, etcétera, estas que se llaman subcorticales, también puede haber cuadros de olvidos y demencia. Pero nos metemos en un fondo. De otro tipo de características y de otro tipo de patologías, porque ya no tienen que ver tanto con los beta-amiloides, ¿no? Con otras circunstancias, con el tau, con eso se llama ya más taupatías y sinuclopatías. Estas sinuclopatías, el alfa-sinuclopatía, el alfa-sinuclopatía, el alpargios y todo eso, tienen mucho que ver con las circunstancias de la demencia y del proceso de olvidos, ¿no? Entonces, yo creo que sí hay que buscarla, sí que tienen que buscarse primero si son requisitos. Eso es lo que es importante. Perfecto, doctor. Muy bien. Una vez que conocemos qué es el olvido, cómo funciona la pérdida de memoria, los tipos de memoria, y hemos hecho también ya la valoración médica, ¿cuáles serían el tratamiento y las recomendaciones personales, pues, para que esta pérdida de memoria no siga avanzando o la podamos frenar definitivamente? Te decía yo que ahora, actualmente, ahí, digamos, a nivel mundial, que la enfermedad degenerativa va progresando, progresando, y no hay cómo disminuir importantemente su progresión. Con la medicina, que se llaman los medicamentos, que son, por ejemplo, el don de pesilo, la ribastilina, la memantina, todos esos medicamentos que hacen que la cetilcolina, que es precisamente la que nos influye en la pérdida de la memoria, digamos que la cetilcolina no se destruya, entonces la cetilcolina siga funcionando adecuadamente a través de receptores que tienen esa situación de la medicación. Y también influye en el comportamiento, digamos, en la agresividad, en la irritabilidad, en la confusión, en el sueño, algunas alteraciones de sanferlice, también influye en mucho, porque debemos entender que no solamente los olvidos son el problema en un paciente que tiene cuadro ya de demencia, ¿no es cierto? Si no se asocia a otras patroquías, que asocia, como habíamos hablado, depresión, que asocia a los la comodibilidad, que se llama, que generalmente los pacientes ya de edad vamos adquiriendo la situación de tomar cinco, seis, siete medicinas ya. Estamos en una época, en el siglo veintiuno, donde la medicina cumple un papel muy importante, sí, pero ahora se está determinando que la inmunogenética y la estimulación cerebral transcranial está dando resultados fenomenales y poco a poco va a irse cambiando. Yo creo que la medicina nos va a servir todavía unos cien años, pero al resto del día de patroquías y de seres humanos va a tener esa oportunidad de manejarse con otro tipo de soluciones, digamos, en estas circunstancias. Entonces, sí vale la pena tener en cuenta que para el tratamiento tenemos que ver si es reversible o no es reversible, ¿verdad? Si no es reversible, tenemos que irnos a ejercitar la memoria. ¿Cómo ejercitamos la memoria? Y ejercitamos mentalmente todas nuestras actividades, todas nuestras actividades mentales. Entonces, sí se me haría la pena entender que el llenar crucigramos, el llenar ahora sus soducos, escucharlo por la radio, las noticias, leer la prensa, todo eso constituye una actividad mental. Si es que yo leo un libro, si leo una novela, me recuerdo después de horas, repito las imágenes que vinieron a mi mente, repito todo lo que es al respecto. Eso es un ejercicio mental fundamental para que mantengamos solución, mantenerle al cerebro activo, digamos, en estas circunstancias. El aprendizaje, por ejemplo, el aprendizaje de otro idioma. Es muy, muy importante el aprender otro idioma, porque si es que nosotros aprendemos, por ejemplo, inglés, alemán, francés, otro idioma, parece que la sinapsis de la neurona se conecta mucho mejor, muchísimo mejor se va conectando que antes se determinaba que la situación de la neurona se moría y se moría. Ahora se determina que no ha sido eso, ¿cierto? Que la neurona sí puede recuperarse, que la neurona sí puede mejorarse, que la neurona sí puede volver a nacer, como quien dice, las circunstancias y porque la sinapsis se van mejorando. Por esta sinaptogénesis que nosotros podemos hacer con el aprendizaje, por ejemplo. Aprender qué es lo que tengo que hacer para tocar una guitarra, por ejemplo. Tengo que aprender esto. Es una secuenciación, una parte ejecutiva que uno tiene que realizar. Y eso es muy importante también en el ejercicio. El ejercicio, por ejemplo, físico. El ejercicio mental y físico son esenciales, muy esenciales para mantener las funciones mentales superiores y mantener mejor la memoria. El ejercicio, el ejercicio se ha podido determinar que caminar treinta minutos diarios y hacer también dos a tres veces por semana ejercicio aéreo. Ejercicio físico más intenso. Para hacer gole, qué sé yo, lo que ustedes prefieran. En algún deporte, dos o tres veces por semana, unas determinadas horas. Es muy especial, muy importantísimo para que la gente pueda tener la claridad mental mejor. Porque está comprobado que la circulación cerebral, la circulación del ser humano, se activa cuando uno camina, cuando hace ejercicio. Y eso es muy importante en la sinatogénesis de las vías cerebrales. Son muy, muy importantes en ese sentido. Todo lo que nuestra mente tiene que ser positiva siempre, pensar que todo tiene solución, pensar siempre que vamos para adelante. Porque si no razonamos de esa manera, nos vamos, nos vamos diciendo al cuerpo que no, que se detenga, que haya, que haya retroceso. Eso no podemos darnos ese lujo. O sea, todo tiene solución, que vamos para adelante una parte ejecutiva, funcional, y que todo tiene una solución real. Esa es la parte del ejercicio mental, sería uno. El ejercicio físico, sería dos. Que la dieta, la dieta, la dieta, no me gusta tanto decir dieta, me parece que te están quitando algo de comer, pero no es tanto así, ahora se puede comer de todo, pero porciones adecuadas. Las situaciones que no hay que comer tanto, por ejemplo, grasas, hidratos de carbono, y sobre todo situaciones habituales que patológicamente nos pueden afectuar, como por ejemplo, tabaco, alcohol. A propósito del alcohol, el vino, el vino tinto tiene rabasterol, y ese es muy importante para mantener activo el cerebro. Eso es muy importante porque dice, está estudiado bien de que una copa de vino frecuentemente no alteran a la situación de la función cerebral, si es más bien reactiva, y les reactiva, es decir, mejora la situación y son menos propensos a tener demencia, por ejemplo. Pero si uno toma alcohol mucho tiempo, cada semana, porque dan alcohol y otro tipo de alcohol que no sea el vino, el vino rojo. Entonces ahí se complica mucho más, porque hay demencias posalcohólicas y cosas de esa naturaleza, ¿verdad? Entonces, la idea central es que tenemos que hacer ejercicio, la parte mental, tenemos que hacer la parte nutricional, porque ahora hay en la dieta mediterránea, por ejemplo, que es como que fuera un semáforo, en la cual la parte verde, podemos comer todos los días, etcétera, está más catalogada como pescado, digamos, frutas, vegetales, nueces, etcétera, etcétera. Y por otro lado, hay una parte amarilla, que uno puede comer dos o tres veces por semana, y la parte roja que no debiéramos comer, o tratar de evitar, o a lo mejor una o dos veces al mes, como mujer, hay que disminuir también las carnes, las carnes rojas, que todas las carnes rojas y todos los alimentos, también tienen un proceso que puede llegar a ser hidratos de carbono. No le tengamos tanto miedo al hidrato de carbono tampoco, porque necesitamos para que pueda regenerarse la situación del ciclo vital, del ciclo aeróbico, aeróbico, presión. Entonces, vamos bajo esas circunstancias, quedándonos mucho mejor en la parte nutricional. Sobre todo también en la parte social. Esa es una parte muy importante, comunicarnos. Comunicarnos mejor, mejor, mucho mejor. Debemos comunicarnos mucho mejor con las personas, con mi familia, con mis padres, mis tíos, mis abuelos, con mis hijos, etcétera, etcétera. Tengo que hacer una mejor comunicación y ver, y tratar de ir para adelante. No, no, no ser irritable, no ser mal genio, como quien dice la circunstancia, porque como repito, siempre existe una solución favorable para todos, a quienes queremos y a quienes estamos al lado de todas esas cosas, cómo no darles una mejor vida, ¿verdad? Entonces, uno tiene que ser propenso a tener esa mejor comunicación. Esa comunicación tiene que ser también en el ambiente profesional. Claro. Con la situación de la comunicación, también en el barrio, también en las comunidades, en la iglesia, etcétera, etcétera. Toda esa comunicación mejora en esta situación. Y el manejo de la parte, digamos, hipertensión, todo eso tiene que estar bien llevado, porque ahora se está realizando que es complementario todo. Todo tiene que ser complementario para poder revertir ese proceso. Eso es lo que te pude. Muy bien. Muy bien, doctor. La verdad, le agradecemos muchísimo por habernos explicado de esta manera tan detallada y pedagógica qué es el olvido o qué es la pérdida de memoria. Bueno, por respeto al tiempo, si no pudiéramos seguir de largo, le agradecemos, doctor, al doctor David Altamirano, neurólogo, quien nos acompañó el día de hoy en Católicos Activos, porque nuestra fe debe estar en movimiento. Hablando sobre este tema que preocupa a muchas personas que cada día están entrando en más edad. ¿Qué pasa? ¿Me estoy olvidando las cosas? ¿Será que debo consultar con un profesional? Doctor, muchas gracias por habernos acompañado. Gracias a ustedes. Muy bien, será hasta una próxima. Recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales como Católicos Activos, tu fe en movimiento para que no se pierdan ninguna de nuestras entrevistas y sobre todo estos consejos prácticos que damos para tener una buena salud y una larga vida. Hasta una próxima.